Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Pricky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, pichi, chachi Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Pricky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, pichi, chachi Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo que apoya Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo que apoya Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Rikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Kashi Cuatro fantastic, ¿pa' qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky Nati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ Kashi Cuatro Fantástico, no hay que problema a ti Yo tocándote, yo loca por el troco Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky Nati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ Kashi Cuatro Fantástico, no hay que problema a ti Yo tocándote, yo tocándote, yo tocándote Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky Nati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ Kashi Cuatro Fantástico, no hay que problema a ti Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky Nati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ Kashi 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo que apoya Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo que apoya Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo que apoya Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ 4 fantastic, pa' qué problema a ti